Después del 11 de septiembre La vida en Nueva York pues cambió para siempre Solamente sobrevivieron los animales Vamos a dejar esto claro ya, wey Los pantoleros No, I'm talking about you Los tegres Y las gatas que se meten por la azotea Who's that bitch? Ahora todos ellos están en la calle Oh my god! La única emisora Que sobrevivió a la revolución urbana Para las otras pedimos un minuto de silencio Están muertas Oh yeah! La calle La calle La emisora oficial del reggaetón La calle En la calle papá Para el jangueo Nena que buena que está Si muévese Yo quiero azotarte más Toda la noche Muévete un poquito más Hasta que sube El jangueo aquí está Hey! Jimmy el pachá Jimmy el pachá Son anormales y bien locos que están Van a janguear Van a janguear Por la mañana es en la calle y yo van El jangueo Ajá! El jangueo Vamos pa' la calle pa' Ya no, ya no puedo más Escuchar las otras radio Porque sus DJs ya están viejos La música es pa' viejos Yo solo quiero escuchar a Jimmy el pachá Porque sus voces me acarician Sus voces me calientan El jangueo 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 El jangueo